En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Hola José, buenos días, reiterado saludo. ¿Cómo te va Pedro? Buenos días. Información deportiva y esta tiene que ver obviamente con la selección peruana que ya va en la recta final, la oficialización para que Jorge Fosati se convierta en el nuevo entrenador de la selección peruana. Lo que se manejaba, la información que se manejaba es que este fin de semana pueda arribar al país Fosati y en los siguientes días ya pueda firmar primero y ser anunciado como nuevo entrenador de la bicolor. Pero quien está desde hace ya algunos días acá y se ha reunido con gente de la federación, entre ellos Agustín Lozano, es Pablo Betancur, quien es el representante de Jorge Fosati, quien ha venido negociando su llegada a la selección peruana. ¿Quiere saber cómo se siente Fosati con esta noticia? Escuchemos lo que dijo Betancur de la llegada de Fosati a la selección. Se han manejado de muy buena manera, reitero, profesionalmente, primero la parte deportiva, ahora la parte económica, para por último la parte política. ¿Qué detalles faltarían, señor Betancur? Detalles, documentos, pero hay muy buena voluntad por parte de la federación y muchas ganas, muchísimas ganas por parte del profe. ¿Usted le ha funcionado hasta el profesor ahora? Muchísimo, creo que ya se le vio, ¿no? Ya está por llegar, si no es mañana, y está con muchas ganas de afrontar este reto. Cuando hay voluntad y ganas, y más que nada compromiso de ambas partes, el trabajo es mucho más fácil, ¿no? Y vuelvo a decir, la gente de la federación se ha manejado de manera muy profesional y sumado a las ganas del profe creo que no va a haber ningún problema. Él ya conoce el medio, conoce la gente, está muy ilusionado, este es un reto más grande que el de la U y él es muy positivo. Él liberó a la U para no causarle ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de mal, él libera a la U, la deja de manos abiertas para que fueran por otro entrenador y eso es algo que habla muy bien del profe, ¿no? Le consultaban, ¿qué le agradó la reunión con el señor Lozano? Fueron muy profesionales, en su momento cuando habló el presidente, en su momento hablé con la comisión, en su momento hablé con la señora Sabrina, fueron muy profesionales, la verdad me llevo una grata impresión. Está feliz, sí, está feliz, él quiere este reto, él quiere este reto. Él se ha encariñado mucho con la gente, con el pueblo peruano, muchísimo. Ahí estaban las declaraciones de Betancur, el representante de Jorge Fosati, y hablando acerca de esta negociación que ha tenido con Agustín Lozano y miembros de la Federación Peruana de Fútbol para la llegada del técnico uruguayo a la bicolor. La otra gran noticia es la de Piero Quispe. Se nos va. Te vas a quedar sin el 10 de la U. Piero Quispe se va a México, va a jugar en el Pumas, y todo parece indicar que la negociación está cerrada. En los próximos días estaría viajando ya a México Piero Quispe para unirse a la pretemporada del cuadro del Pumas, y el valor, el traspaso estaría abordeando un poco más de los 2 millones de dólares, el de Piero Quispe. Vamos a ver si se oficializa en las siguientes horas a través de Universitario de Deportes, pero Piero Quispe va a dejar Universitario con 88 partidos jugados, con la camiseta crema, anotó 11 goles, 8 asistencias, y sobre todo el paso en la selección peruana, que en los últimos partidos que ha tenido Quispe con la selección ha dejado muy buena impresión, que de alguna manera ha sido el puntillazo final que necesitaba Quispe para arreglar su paso a jugar en el fútbol del exterior. Entre otras noticias, Alianza Lima también oficializó la llegada de un futbolista joven a su plantel. Hablamos de Catriel Cabellos, futbolista que juega en Racing Club de Argentina. Él es peruano. Ha entrenado en algún momento en calidad de invitado con la selección de Juan Reynoso, porque ha dejado grata impresión de Catriel Cabellos. Un volante de primera línea va a acompañar seguramente o va a reemplazar lo que hacía Josemir Bayón seguramente en esa posición. 19 años entonces, pero ojo que viene en condición de préstamo, solo de préstamo, no hay ninguna opción a que Alianza compre el pase de Catriel Cabellos, quien aún le pertenece a Racing Club hasta mediados del año 2026. Se habló de otro nombre, el de Miguel Trauco, quien hoy es futbolista libre, que se le vincula obviamente por el linchaje y porque tuvo un paso por universitario de deportes, pero vamos a ver qué pesa más en esta decisión, si el linchaje o de repente el tema económico que pueda plantear Alianza Lima en esta decisión. Y ojo que además, quien se encargaría de negociar de alguna manera la posibilidad de que Trauco llegue a Alianza es el profesor Néstor Bonillo, que hoy tiene un cargo importante en el club victoriano y además lo conoce muy bien de su paso por la selección peruana. Y mañana, atención, que hay clásico, mañana juega Alianza y la U. De voley. De voley, la Liga Nacional de Voley, luego de 13 años, sí, luego de 13 años más o menos, se vuelven a ver las caras en voley, Alianza Lima y Universitario Deportes. Recordemos que hace 13 años Universitario descendió a la segunda división de la Liga Nacional de Voley y el año pasado volvió, clasificó, campeonó en la segunda y va a jugar ahora la Liga, o está jugando la Liga Nacional Superior de Voley. Mañana entonces, 3 y 30 de la tarde en el Polideportivo de Villa El Salvador, Universitario y Alianza Lima van a jugar el clásico de voley. Ojo que Universitario llega bien, en Alianza también que está en los primeros lugares de la tabla de posiciones y atención con el tema de seguridad porque para el ingreso van a ser por dos accesos, hinchas de Universitario, por el acceso 1 que da la avenida Primero de Mayo en Villa El Salvador y el acceso 20 que da la avenida Pacto Andino Miramar con la ruta C para los simpatizantes de Alianza Lima. Entradas no se van a vender de manera física, ojo, en boletería no va a haber solamente entradas de manera virtual, las pueden ir consiguiendo, pero lo que se espera es que mañana haya alrededor. Se han puesto a la venta 4.500 entradas, 500 menos por el tema de seguridad y ojalá no haya ningún tema que se hable más allá de lo que pueda significar el tema deportivo en este clásico que se va a jugar en el Polideportivo de Villa El Salvador, Universitario y Alianza por la Liga Nacional Superior de Voley, Pedro. Perfecto. José, antes de que te vayas, una cortina chiquitititita. ¿Llega Reynoso a la U? Manuel Barreto hace unos días dijo que tiene el perfil para ser entrenador de universitario de deportes, además fue campeón con la U, entonces méritos tiene para llegar a la U. El tema económico, vamos a ver si se acerca también, porque ese Reynoso que ganaba en la U, campeón del 2009, no es el mismo de ahora. Pero es uno de los nombres que podría estar en carpeta también.